Música Bienvenidos a todos y a todas, este es un nuevo segmento aquí en nuestra región, Peña Regional. ¿Cómo estás Mateo? ¿Cómo te va Ramiro? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Querés dejar las redes sociales para la gente que se quiera comunicar con nosotros? ¿Cómo no? Instagram, arroba Peña Regional y en Twitter el mismo nombre, arroba Peña Regional. ¡Fuá! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Bien, por suerte. Bueno, me alegro, me alegro. Un fin de semana increíble. Sí, increíble, lleno de peñas regionales, estuvimos también viendo y tratando de comunicarnos con la gente de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, que nos dijeron que estuvo el fin de bastante agotador con peñas y reuniones familiares, obviamente folclóricas, por supuesto. Lo he visto, lo he visto y lo he vivido también. Nos arrobaron también ahí en Peñas. Nos han arrobaron en Instagram. Las historias están los diferentes festejos de este fin de semana, así que pueden verlo. Así que, bueno, tenemos una invitada espectacular. No me digas. Espectacular para hoy, una cantautora de nuestro litoral y está acá con nosotros. ¿Vos me estás diciendo que es la que tocó el sábado? Exactamente. ¿Vos me estás diciendo que es esa? Así, así es. No te podré. Pero primero vamos a un corte y ya volvemos. Tomás Schneider. Sí, existe. Nací en el 95. Podría haberse llamado Pablo, qué sé lo, Mariano, pero se llama Tomás. ¿Qué Tomás? Tomás Schneider. Tomás Schneider con amigos. Tomás Schneider con la fría. Tomás Schneider en la barra. Tomás Schneider con la barra. Tomás Schneider perreando. Tomás Schneider alentando. Tomás Schneider ranchando. Tomás Schneider macheando. Tomás Schneider en Quilmes. Tomás Schneider con espuma. Tomás Schneider en la tribuna. Tomás Schneider previando. Tomás Schneider rebotando. Tomás Schneider disfrutando. Tomás Schneider, alguien como vos. Que en todos lados. Tomás Schneider. ¡Neyder! Y volvemos, y volvemos aquí a Peña Regional, pero no sé, Mateo, ¿qué me estabas por decir? ¿Qué me estabas contando recién? Los diferentes eventos que hay este viernes en Galvez. Este viernes, sí señor. Este viernes, 6 de octubre, en la ciudad de Galvez, Santa Fe, se realizarán uno de los eventos más importantes de la ciudad, ya que debido a su aniversario número 154, se llevará a cabo unas fiestas con shows imperdibles y muchos talentos de nuestro país. Bien, darán su arte para las personas presentes. El lugar del evento será el Club Esportivo Ceci. Muy bien. ¿Qué? Toda la información, Tarquita. Hermosa, hermosa. No me deja nada al final. Bueno, muchísimas gracias por esta información, de verdad. Bueno, volvemos ahora y cuando volvamos del corte pequeño que vamos a hacer ahora, vamos a estar con nuestra entrevistada, que ahora, en cinco minutos, la vamos a tener acá, en el piso. Ya volvemos. ¿Te pago con tarjeta? Sí. Queríamos que la tarjeta Río fuera una tarjeta importante, con presencia, algo imponente, un orgullo de tarjeta. Una cosa que al sacarla dijeran... ¡Qué grande esta tarjeta! Y que repitieran, una y otra vez. ¡Qué grande esta tarjeta! ¿Qué haces, papá? Pero qué bacana, no funcionó. Así que pensamos una idea mejor. Una tarjeta Río con descuentos en ESO, McDonald's, Village Cines, Garbarino, premio Super Club y muchas ventajas. Pagás con tarjeta Río. Tenés un 50% de descuento. ¡Qué grande esta tarjeta! ¡Qué grande esta tarjeta! ¡Pedila! Ahora sí, tengo el agrado de presentar a una de las mejores artistas que tenemos en la región y de nuestro editorial. Por favor, un fuerte aplauso para Bianca de Giacomo. Muchas gracias. Gracias por venir, Bianca. No, por favor. Gracias por venir y tomarte el tiempo para estar acá con nuestra gente que la verdad que nos han explotado de mensajes por Instagram, por Facebook. En Peña Regional. Ya saben, si quieren comunicarse y quieren hacer una preguntita para Bianca, obviamente están más que invitados. Bianca, quería comenzar, que me cuentes un poquito cómo fueron tus comienzos. Yo sé que hace muy pequeña, hemos recorrido hace un montón de años las peñas de nuestra región, del litoral. Pero quería que nos cuentes un poquito, cómo fue todo, cómo se fue dando, cómo fueron tus comienzos, ¿tomabas clases antes? Sí, sí, no, mis comienzos fueron de muy chica, porque en mi familia se escuchaba mucha música folclórica, litoreña. Hermoso. Todo por ese lado. Y como que empecé a meterme en el arte de hacer canciones. Y sí, obvio, más que la familia, yo creo que la familia habrá estado mucho que ver. Sí, sin duda, ellos influyeron un montón. Es más, ellos fueron los que me apoyaron para que yo entre a aprender canto, a escribir canciones. Son tus pilares, digamos. Sí, mis pilares, ellos fueron mi apoyo toda la vida y los siguen siendo. Bueno, acá les mandamos un saludo muy grande entonces a los papis de ahí. Y nada, te quería hacer otra pregunta. ¿Tenés algún referente que digas, no, obviamente no copiar, pero sí que vos digas, tomo esto de esta persona que me hace muy bien. Yo creo que todos lo tenemos, ¿no? La Sole. Sí, sí, sí. La Sole. Aparte yo escucho su música. Acá nomás. Sí, de Arquito, sí, sí, sí. Sí, no, mi referente toda la vida. Yo desde chica la he escuchado un montón. Qué bueno. Fue muy importante para mí toda su música. Me sé todas las canciones. Muy importante en mi vida. Total. Un ídolo que estuvo ahí muy presente. Qué bueno, qué bueno que también nos cuentes también porque, viste, uno dice, no, no lo quiero decir, viste. Por ahí pasa que tiene un poquito de vergüenza uno y no digo, bueno, qué bueno. Así que la Sole, Pastor Petri, bueno, le mandamos también un saludo si está escuchando a la Sole. Y para cerrar, para ir cerrando esta notita, esta pequeña, este momento hermoso, ¿cuál va a ser tu próxima fecha? ¿Es acá en Rosario, cerquita del litoral, puede ser un poquito más también? Sí, sí, es acá en Rosario, ahora este domingo. Qué hermoso, ¿domingo 12? Domingo 12. ¿A dónde pueden encontrar las entradas? Acá también por Peña Regional. Sí, acá. Pueden ir comunicándonos también y encontrándonos las entradas para ver el show de Bianca, de Bianca de Giacomo, acá el 12 de octubre, en Rosario. Así es. Bianca, gracias por este momento hermoso. Nos despedimos. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Ahora vamos a despedir el programa con mi compañero. Y nada, ya volvemos. Vamos a un corte y volvemos. Gracias, Bianca. No, gracias a vos. Hemos llegado al final. Hemos llegado a terminar el programa con mi compañero. ¿Qué dice usted? ¿Cómo le pareció la entrevista? La verdad. Y es más, recién me llegó un mensaje que posiblemente la ídola de Bianca de Giacomo puede estar mañana en este mismo lugar. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, tuvimos un momentito nada más con ella, pero bueno, nos pudo contar ahí sus pequeños comienzos. Pero bueno, quería agradecerles a usted y a la gente que están ahí. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Peña Regional. ¿Dónde se pueden comunicar nuevamente? Volvemos a decir nuestras redes. Sí, sí. Arroba Peña Regional en Instagram y en Twitter. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Nos estamos viendo en otro programa de Peña Regional. Chao.